hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo grabar tus gameplay no sé cómo voy a quedar el título del vídeo pero es como grabar tus gameplays y evitando el lag pero con la mejor calidad posible grabarla en full hd pero con bastantes bits así es que te voy a enseñar cuál es el truco para que si tú claro no tienes para comprarte una capturadora no tienes para este estarle metiendo dinero ahorita que vas empezando pero quieres que tus vídeos se vean muy bien como quiero al final del vídeo te voy a dejar unos clips para que tú veas cómo graba la pantalla y no te va a dar nada de lag si tu celular antes de grabar aguanta fps altos y aguanta y brillo sin sombra eso sí te aclaro sin sombra esos todos los celulares pero si aguanta antes de grabar jugar así entonces vas a poder jugar este con brillo y con fps altos y no se te va a trabar cuál es el truco ahorita te voy a enseñar primero te voy a enseñar el grabador el mejor grabador que hay en el día de hoy ya te había traído uno anteriormente que era el de un grabador azul un grabador de pantalla azul que es muy bueno muy bueno no te confundas es muy bueno pero no es muy estable ha tenido muchas fallas últimamente tú si tú estás grabando algo de repente se traba de repente la imagen se va a la hora que terminas el vídeo no se guarda de ahí para allá si el vídeo te sale bien se guarda de muy buena calidad pero te tengo otro grabador de pantalla que inclusive es el que estoy usando en este momento que es mucho más estable que los otros grabadores este que puedas encontrar ya probé muchos amigos y este es la solución este es el bueno este es con el que puedes grabar tus gameplay y también al mismo tiempo narrarlo inclusive te deja si quieres usar la cámara que no te recomiendo usar la cámara porque ahí sí ya se te va a la guerra se te va a trabar pues bueno cuál es el truco te lo digo porque tú has intentado grabar este tus partidas de free fire o de fortnite bueno fortnite no creo pero free fire este y de repente pues no sientes la misma fluidez se traba al final te matan y luego la calidad sale muy mala inclusive los celulares samsung como el que yo tengo ahorita que es un samsung a 30 el a 20 a 10 a 50 este traen un grabador de pantalla cuando tú te metes al juego automático que te graba el audio interno bueno pues ese grabador sale muy malo los bits son muy bajos así es que te digo la diferencia es bastante y vas a querer grabar mejor con este y te lo digo porque yo puedo grabar con el otro y me gusta más grabar con esto inclusive los tutoriales salen mejor pues bueno sin más spam solamente quiero decirte que tenemos un canal secundario si tú me quieres ver jugar te invito a que te vayas a suscribir a mi canal secundario que se llama suite sm en la cajita de descripción sale el link directo para mi canal y este subo vídeos jugando todos los días bueno amigos empezamos con el tutorial en la aplicación que te vas a descargar se llama grabador de pantalla nos vamos a ir a la play store y le vamos a poner grabador de pantalla y fíjense de todos los que salen no te confundas este grabador que estoy usando no es do recorder yo sé que la mayoría usa el do recorder pero no es el do recorder el grabador se llama así tal cual y sale en la aquí ya sale instalado me sale en la tercera opción se llama grabador de pantalla pero como hay muchos iguales tú te vas a basar en que es un grabador de pantalla pero que los que lo crearon se llaman inshot inc incorporation inshot inc recuerda este es el grabador que vas a usar se llama grabador de pantalla pero como quiera te dejo el link en la cajita de descripción para que tú lo descargues directamente este trae anuncios amigos pero la verdad nada más te da un anuncio cada que te metes a la aplicación pero no te interrumpe el juego ni nada por el estilo se llama grabador de pantalla y este la corporación se llama inshot inc es el que vas a descargar una vez que lo descargas te voy a enseñar cómo lo vas a configurar es muy importante cómo lo vas a configurar y aquí viene el truco ahorita te voy a enseñar cuál es el truco para que no se te la guía a la hora de jugar te lo digo yo porque ya lo estuve probando he subido gameplays a mi canal secundario para que veas cómo se ven como quiera al final del vídeo te dejo te dejo unos videitos para que los veas ok nos vamos a meter a la aplicación déjame ver si me deja meterme porque como estoy grabando ya nos metimos a la aplicación ahí como ven cancelé o borré un poquito porque me sale un anuncio un anuncio así como de una imagen ya nada más tú lo cierras y ya no te sale otro anuncio nos vamos a ir en la parte de abajo a la izquierda en donde está la tuerquita apretamos la tuerquita del lado derecho este y aquí te pone eliminar anuncios eso no es eso si quieres comprar la aplicación si quieres pagarla pero yo te recomiendo que la uses así bueno esta es la resolución que yo te recomiendo para que grabes tus gameplay en una calidad excelente se llama este aquí en hd resolución lo vas a dejar en el más alto en el 1080p como yo lo tengo aquí en 1080p y este le pones ahí automáticamente se cierra ahí 1080p calidad te viene en automática nunca lo dejes en automática por cuando es en automática y tu celular está trabajando en otras cosas te baja la calidad así es que déjala en calidad alta así como lo tengo yo y después nos vamos a fps fps mira amigo tu graba a 30 fotogramas por segundo 60 no los va a correr tu celular no los va a aguantar así es que aunque los graves no te los va a dar entonces yo te recomiendo que lo grabes a 30 fotogramas por segundo pero igual va a salir un poquito más alto más alto de 30 fotogramas por segundo nos vamos más para abajo y donde dice grabar audio le vamos a tildar en posibilidad de grabar audio que es lo que estoy haciendo ahorita pero te advierte que no graba el audio interno si tú estás buscando grabar el audio interno si se puede con esta aplicación pero se necesitan otros trucos que te enseñaré en otro tutorial pero ahorita si tú quieres hacer tus gameplay y grabarlos y como yo estar hablando al mismo tiempo que te escuchan que es mejor pues ya esta es la solución nada más le le metes a tu celular un micrófono externo con unos audífonos y san se acabó con eso puedes este hablar y puedes este escuchar la partida ok aquí viene el truco más importante cracks este es el truco para el que no se te va a la guiar en tu celular a lo de grabar mira si tú grabas con tus aplicaciones con todo lo que estás grabando si tú grabas el el juego y lo mandas a guardarse a la memoria interna es lo que te está trabando el juego a la hora de que tú estás grabando la partida no lo puedes grabar en el audio interno porque lo que haces es que al mismo tiempo que está agarrando la información de la un interno digo del almacenamiento interno al mismo tiempo que está agarrando la información del almacenamiento interno está agarrando este también para estar grabando tu gameplay entonces lo que hace es saturar las vías y por eso se te hace más pesado el vídeo y por eso se te traba el celular porque está haciendo muchas cosas a la vez porque todo lo está haciendo de un almacenamiento toda la memoria está agarrando de ahí lo que tienes que hacer es darle clic en cualquier grabador este yo te lo estoy enseñando en este pero en cualquier grabador tú le vas a poner en tarjeta sd yo no le voy a poner ahorita porque como estoy grabando si le hago se traba el vídeo pero le vas a dar en tarjeta sd te va a decir este que no sé qué por android no hay unas reglas condiciones creo que nada más te deja grabar dos gigas o algo así pero una vez que se graba los dos gigas se repite se vuelve a activar otra vez el vídeo solito no tienes que hacer nada mientras tú terminas de grabar la jugada hasta que tú le pongas stop entonces tarjeta sd es lo que tú tienes que hacer mandar grabar los gameplay a la tarjeta de memoria externa y sobre todo crack comprarte una memoria de 128 gigabytes para arriba eso sí tienes que hacer la inversión digo 128 gigas en pesos mexicanos van a andar sobre 500 pesos o hasta 500 pesos en cuentas de 200 256 gigas pero es la mejor inversión que puedes hacer porque tú vas a estar grave 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 gameplay los mandas a los mandas a guardar y de ahí ya puedes ir agarrando los vídeos que tú quieras editar depende de lo que quieras hacer pero sin que se interrumpa lo que hace el almacenamiento interno si tú lo grabas ahí es que se va llenando se va llenando y una vez que se llena pues se va a trabar más porque ya no tiene donde mandarlo y se empieza a trabar el juego entonces te recomiendo que te compres la tarjeta de 256 gigas y si puedes hacer la inversión o si no una de 16 gigas o 20 gigas pero que sea clase 10 para arriba sd clase 10 para arriba hay otras clases más arriba ya tú infórmate y con eso se te va a dejar de trabar los vídeos crack bueno pues aquí yo no lo voy a poner porque como lo acabo de descargar se me olvidó ponerlo en externos es que los me lo está guardando en el interno pero ese es el truco crack para que a ti no y vas a ver cómo no yo juego en alta calidad de fps saltos y brillo sin sombras y no se me traba para nada ya jugué en solo ya jugué en en dúo ya jugué en escuadra crack así es que si queda que tú lo pruebes y nos vamos tantito para bajito y vamos a activar este que dice ocultar ventana de grabación mientras se graba le vamos a tildar eso ahorita no lo voy a tildar no quiero que se trabe nada y con eso cuando tú empiezas a grabar la partida ya no te va a salir este botoncito feo de este lado no te va a salir y así puedas este pues tener más limpia la pantalla para que no te estorbe a la hora de jugar aquí puedes activar la cámara y te repito te repito no grabes la cámara yo ya lo intenté grabar con la cámara graba muy buena calidad pero si ahí sí se te traba pues es mucha calidad la que tiene que estar grabando y eso sería todo crack no sé si en calidad bueno ya les enseñé todo esto todo lo que tienen que hacer y aquí te dejo es todo lo que tienes que hacer para que no se te la guía a la hora de grabar créeme crack vas a sacar unos muy buenos vídeos inclusive si tú te dedicas a hacer tutoriales como yo este va a ser más estable ahorita vas a ver cómo va a salir bueno pues tú estás viendo el vídeo cómo se ve la calidad muy buena y disculpen que esté hablando muchísimo en este vídeo creo que ya hable demasiado y sin más por el momento crack pues te dejo con las partiditas para que tú veas cheques y veas que de verdad no te estoy mintiendo graba en muy buena calidad y sin que todo se te esté trabando o sea no te preocupes de que se te esté trabando nada más cómprate la tarjeta sd bueno sin más por el momento me despido crack nos vemos en un próximo vídeo recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye y always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to move along push myself to go and make me give me a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!